Cansado del camino Sé dentro de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo aquí Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi alma no lo he desgastado Vengo aquí Cansado del camino Sé dentro de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo aquí Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi alma no lo he desgastado Vengo aquí Vengo aquí Súmete en mí En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Honra a tu padre y a tu madre Porque es el primer mandamiento Al que se añade una promesa Te irá bien Y vivirás largo tiempo En la tierra Queridos amigos Bienvenidos a este encuentro con Dios A esta Eucaristía Que celebramos en este jueves Hoy 8 de octubre Del año 2020 Donde nos hemos reunido Hoy como familia Voy a orar Por el eterno descanso De María Eugenia Uribe de Uribe Hoy Que estaría Que está cumpliendo Perdón 17 años De su partida al cielo Es la intención De toda su familia Y qué rico poder estar acá Con ustedes Recordar y orar Por la resurrección El eterno descanso De María Eugenia Uribe de Uribe Bienvenidos hermanos Iniciamos poniéndonos En la presencia de Dios En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor Este con nosotros Y con tu Espíritu Muy bien Antes de celebrar Vamos a reconocer Ante Dios Nuestros pecados Señor Ten misericordia De nosotros Porque hemos pecado Contra ti Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Oremos O Dios O Dios En cuya disposición De la familia Tiene su firme Fundamento Acoge Compasivo A las oraciones De tus siervos Y haz que siguiendo Los ejemplos De virtudes domésticas De la sagrada familia De tu unigénito Y la sumisión De su caridad Podamos disfrutar De los peligros eternos En la alegría De tu casa Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo Vive y reina En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén De la carta Del apóstol San Pablo A los gálatas Insensatos gálatas Quien los ha embrujado Y pensar Que ante sus ojos Presentamos la figura De Jesucristo En la cruz Contésteme Una sola pregunta ¿Recibieron el Espíritu Para observar la ley O para O para haber respondido A la fe? Tan estúpidos son Empezaron por el Espíritu Para terminar en la carne Tantas magníficas Experiencias en vano Si es que han sido En vano Vamos a ver Cuando Dios les concede El Espíritu Y obra prodigios Entre ustedes ¿Por qué lo hacen? ¿Porque observan la ley? ¿O porque responden A la fe? Palabra de Dios Te alabamos Señor Bendito sea El Señor Dios de Israel Bendito sea El Señor Dios de Israel Nos asustaron La fuerza de salvación En la casa De David su siervo Según lo había predicho Desde antiguo Por boca De sus santos profetas Bendito sea El Señor Dios de Israel Es la salvación Que lo libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Realizando la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando Su santa alianza Bendito sea El Señor Dios de Israel Y el juramento Que juró A nuestro Padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados De la mano De los enemigos Le sirvamos Le sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Bendito sea El Señor Dios de Israel Queridos amigos El Señor Este con nosotros Y con tu espíritu Proclamación Del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús En aquel tiempo Dijo Jesús A sus discípulos Si alguno de ustedes Tiene un amigo Y viene durante la medianoche Para decirle Amigo Préstame tres panes Pues uno de mis amigos Ha venido de viaje Y no tengo nada Que ofrecerle Y desde adentro El otro le responde No me molestes La puerta Está cerrada Mis niños Y yo estamos acostados No puedo levantarme Para dártelo Si el otro insiste Llamando Al menos Por la importunidad Se levantará Y le dará Cuanto necesite Pues así les digo yo A ustedes Pidan Y se les darán Busquen Y hallarán Llamen Y se les abrirán Porque quien pide Recibe Quien busca Haya Y al que llame Se le abre Que padre Entre ustedes Cuando el hijo Le pide pan Le dará una piedra Y si le pide un pez Le dará una serpiente O si le pide un huevo Le dará un escorpión Si ustedes pues Que son malos Saben dar cosas buenas A sus hijos Cuanto más Su padre celestial Dará el Espíritu Santo Al que se lo pide Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy bien Querida familia Me regalan un minutico Voy a hacer Voy a leer Una pequeña notica Que nos mandan Porque me interesa Mucho Que sepamos Por qué estamos Orando hoy Por María Eugenia Hoy que cumple Diecisiete años De su partida Al cielo El Juan 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 Carlos Debe ser Y María Eugenia Vive Estarían cumpliendo Setenta años De matrimonio Increíble Se fueron juntos En un accidente En el dos mil tres Primero ella Y él Le sobrevivió Un mes y medio Pero se fue detrás No Es la intención De María Teresa Uribe Y creo que Con esta pequeña notica Celebrando hoy Diecisiete años De la partida De doña María Eugenia Uribe De Uribe Podemos darnos A entender Dos cosas Que quiero compartir Con ustedes hoy Que estamos celebrando La Eucaristía Por este Por este año Por diecisiete años Ya la primera Una de las cosas Más maravillosas De la vida Y se lo digo A toda la familia La que me está viendo En este día Es que si nosotros Pudiéramos ver A María Eugenia En este momento Ella le agradece Infinitamente A Dios Que ustedes Conmigo hoy La estemos recordando En esta Eucaristía ¿Saben? Si la pudiéramos ver Si usted y yo Pudiéramos volverla a ver Después de diecisiete años Ya que están De la presencia De Dios Ella le agradece A Dios Por toda la familia Y por todos Los que están conectados A través de las redes sociales De Monticelo Porque le estamos Regalando una oración A una persona Muy importante En el corazón De cada uno De nosotros Y yo puedo decirle A María Eugenia Que la amo Y seguramente Muchos de ustedes Le habrán dicho eso Pero estar conectados En esta Eucaristía Es demostrárselo Sabiendo que Ella nos está viendo Sabiendo que Ella nos está Escuchando Y ella le está diciendo Al Señor Mira todos los que Se reunieron hoy A decirme Desde acá Desde lo profundo Del corazón Ella sigue estando viva Porque para ustedes Y para nosotros Entender la ausencia De María Eugenia Hace parte De entender el duelo Que cada uno De nosotros Tenemos que hacer Frente a la partida Hace diecisiete años Y el duelo No exime Que citamos La ausencia De ella Y que nos pongamos Tristes No El duelo es Que entendamos Que ella está viva Ante la presencia De Dios Pero ella María Eugenia María Eugenia Estaba esperándonos Hoy Porque cada vez Que oramos por ella Cada vez que la recordamos Y hoy más Cuando estamos orando Por esos Diecisiete años De su partida Ella estaba esperando El amor El amor Que ustedes Conmigo Hoy Le estamos dando A través de la Eucaristía Porque el acto Más puro El acto Más limpio Del amor Es orar Es orar Por alguien Y más Cuando esa persona Ya está Ante la presencia De Dios Por eso le agradezco De una manera Muy especial A todos ustedes A todos ustedes Que nos hayan dado La oportunidad De celebrarle La Eucaristía Hoy Cuando está cumpliendo Diecisiete años De su partida Además Lo segundo Ustedes se pueden imaginar Que el amor Ni siquiera La muerte Lo puede acabar ¿Verdad? Que está con su esposo Que cumpliría Setenta años Según la nota Que nos mandan Son setenta años Que estarían cumpliendo Están cumpliendo En el cielo Y cuando los dos Se encuentran En el cielo Y los ven a nosotros Y los ven a ustedes Definitivamente Ellos se sienten Orgullosos De la familia Que construyeron De los seres humanos Tan especiales Que son ustedes Porque ellos Les inculcaron valores Ellos les enseñaron A amar Ellos les enseñaron A vivir Con honestidad A vivir Desde la verdad A ser generosos A tratar bien A los demás Ellos les enseñaron A vivir Una experiencia Del amor Hacia los demás A poner en la cara Y el pecho Con Dios A todos los problemas Que se pueden haber Y ellos se sienten Orgullosos Por ustedes hijos Y por ustedes Es familia Porque ellos Se sienten Que hicieron Un gran trabajo En construir Una familia En valores Una familia Desde Dios Una familia Como decía La oración Conecta Donde ustedes Construyen Un hogar Construyen Construyeron Todo lo que puede Significar la vida Y son capaces De dar Eso A los demás Porque cada vez Que ustedes Actúan De acuerdo A los valores Y las enseñanzas De Mario Genia Debe ser Juan Camilo Con todo el respeto Me dice Juan C Yo creo que es Juan Carlos O Juan Camilo Cualquiera de los dos Juan Carlos Tal vez Una de las cosas Que ellos Le agradecen a Dios Es que ellos Los educaron a ustedes Para ser felices Exigentes Por eso A Mario Genia Un abrazo Muy especial Hoy que estaría Cumpliendo 17 años Ante la presencia De Dios Juan Carlos Debe ser Que también ya está Ante la presencia De Dios Que están cumpliendo 70 años En el cielo Y ustedes Que con la gracia Y la misericordia De Dios Juntos Estamos hoy reunidos Celebrando Esta Eucaristía Al amor Al amor De saber Que ellos están vivos En el corazón De todos Dios los bendiga Muchas gracias Amén Bendito sea Señor Dios Del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vino Bendito sea Por siempre Bendito sea Señor Por este vino Fruto de la vida Y el trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será Para nosotros Bebida de salva Oremos hermanos Para que este sacrificio Mi y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de mis manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Que ofrecemos Señor Este sacrificio De reconciliación Y te pedimos Humildemente Que consolides A nuestras familias En tu paz Y en tu gracia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con nosotros Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Nuestro deber Quiso entregar Su vida Para que viviéramos Para ti Perpetuamente Por eso Unidos a los coros De los ángeles Proclamamos Su gloria Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Osana en el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Osana en el cielo Santo Eres en verdad Señor Fuente De toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que sea Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomá Y coméd Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomá Y bebé Todos de él Porque ese es El cáliz De mi sangre Es sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Enlamada Por vosotros Y por todos Los hombres Para el perdón De los pecados Hacer esto En conmemoración Amado Señor Amado Señor Cuánta falta Nos hace María Eugenia Señor Ya son 17 años Que está contigo Ante tu presencia Cuántas cosas Nos enseñó Del amor De la vida Cuánta falta Hace una mamá Cuánta falta Hace una amiga Una hermana Cuando te miramos A ti En este día Señor Cuando te miramos A ti En este momento Nos damos cuenta Que hay alguien Agradeciéndote Porque toda la familia Está reunida Conmigo Orando por ella Por el eterno descanso De María Eugenia Uribe Ya son 17 años Junto con su esposo Juan Que cumplirían 70 años De matrimonio Junto con su familia Que está aquí Con nosotros Bendícelos Y acompáñanos Señor Oramos por cada una De las intenciones De ustedes Por las intenciones Del Papa Francisco Por la de cada una De nuestras intenciones En especial A Monseñor Ricardo De misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Santa Teresita Del niño Jesús Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo lo lindo Da gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la Recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decirle Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No dejes caer En la tentación Y líbranos De todo mal Líbranos De todos los males Y concedernos La paz En nuestros días Para que Nuevos Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuya es el reino Tuya es el poder Y la gloria Por siempre Señor 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 Jesucristo Que Dijiste A los apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme Tu palabra Concedernos La paz Y la unidad Tú quieres Y reinas Por los siglos De los siglos La paz La tuya Bastará Para sanar La paz La paz La paz La paz La paz Dime Dame tus ojos Quiero ver Dame tus palabras Quiero hablar Dame tu parecer Dame tus pies Yo quiero Dame tus deseos Para sentir Dame tu parecer Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz Dame tu aliento Todo el tiempo Es para ti Dame el camino Que debo seguir Dame tus sueños Tus anhelos Tus pensamientos Tu sangre Dame tu vida Para vivir Déjame ver Lo que tú ves Dame tu gracia Tu poder Dame tu corazón Señor Déjame ver Para ser cambiado Por tu amor Dame tu corazón Dame lo que necesito Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz Dame tu aliento Toma mi tiempo No hay tiempo Es para ti Dame el camino Que debo seguir Familia Familia Muchas gracias Que Dios los bendiga María Eugenia se siente muy honrada con ustedes Que nos hayamos encontrado en este día a orar por ella Un abrazo muy especial Encomendamos El alma bendita de ella La protección de la Virgen Y decimos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor Este con nosotros Y su bendición Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Y nos acompañe siempre Podemos seguir en paz Que Dios los bendiga Un abrazo muy especial Familia Muchas gracias Gracias